Un saludo caluroso de bienvenida para nuestros estudiantes de posgrado, para los nuevos estudiantes y para quienes regresan, para quienes esta es su primera vez en Eafit, son nuevos eafitenses y también para quienes ya son egresados nuestros, para todos bienvenidos a este nuevo semestre académico en todas nuestras sedes y en todas las ciudades donde ofrecemos nuestros posgrados. Muchas gracias por seguir, escoger Eafit y seguir con nosotros. El hecho de que ustedes estén hoy aquí persiguiendo sus sueños y confiando en Eafit como esa plataforma para hacerlo realidad nos llena de esperanza. Así que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Estamos seguros que a partir de lo que salga de este cohorte no solamente va a transformar positivamente sus realidades individuales, sino que el efecto colectivo de todos los proyectos que salgan de estos posgrados va a transformar positivamente nuestro mundo. Hola, bienvenidos a su universidad. Un saludo muy especial en nombre de todos los profesores, personal administrativo y todo el personal académico de la Escuela de Administración. Estamos muy orgullosos que hayan confiado en nuestra universidad para continuar con sus estudios de posgrado. Esperamos que logren alcanzar todas sus metas y sueños a nivel personal, profesional, académico e intelectual. Desde Innovación Eafit queremos darles una muy calurosa bienvenida. Queremos decirles que estamos seguros que juntos lograremos grandes transformaciones, porque los eafitenses tenemos la habilidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Nunca nos rendimos ni ante los retos más complejos. Tenemos una mirada innovadora para cambiar el rumbo de las situaciones más difíciles. Y les podemos garantizar que juntos, con talento, conocimiento y experiencia, construiremos un futuro esperanzador para todos. Bienvenidos. Un saludo muy caluroso y bienvenida a esta nueva cohorte de los programas de posgrado, en especial a los de Ingeniería, pero también a todos los de la universidad. Es un placer tenerlos con nosotros en estos programas que arrancan y crean que hemos hecho todos los esfuerzos para que la experiencia en estos momentos de dificultad de nuestra sociedad y del mundo entero sea la mejor posible y que así puedan ustedes cumplir sus expectativas en términos de educación al nivel profesionalizante. Bienvenidos. Hoy celebro con ustedes esta acertada decisión de comenzar sus estudios de posgrado. Este tiempo será para continuar su proceso de formación y para proyectarse a un mejor futuro. Aquí estaremos para acompañarlos y para guiarlos durante todo este proceso. Bienvenidos. Los cambios y transformaciones del mundo contemporáneo nos llevan a asumir nuevos retos, nuevas oportunidades y eventos de transformación. En ese orden de ideas, los estudios de posgrado son la gran oportunidad para la adaptación, la resiliencia, el cambio y procurar el bien común de toda la sociedad. Es por eso que, bienvenidos a los estudios de posgrado a la Universidad de Afil. Esta será una gran experiencia para ustedes. Bienvenidos. Estamos muy felices de poder recibirlos en nuestra universidad, en nuestras aulas y en nuestras clases, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Nos llena de gran entusiasmo saber que vamos a recibir a un grupo de personas que le ha apostado a iniciar su formación en medio de una situación difícil. Estamos muy felices de saber que vamos a iniciar este proceso de formación con ustedes y que vamos a crecer juntos en los próximos años que vamos a estar acompañándolos. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a la universidad. Yo creo que es un momento, pese a lo difícil, a lo complicado, es una gran oportunidad la que tenemos todos para aportar desde nuestras reflexiones, desde nuestras investigaciones, desde fijar posiciones, dar opciones y alternativas a este mundo tan complicado y en ese sentido yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar y que la universidad nos brinda. Bienvenidos. Un abrazo muy fuerte para todos.